Muy buenas tardes, amigas, amigos. Nos encontramos en las instalaciones de la feria aquí en Chilpancingo. Venimos a supervisar el operativo para la entrega de tarjetas a adultos mayores del programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Vamos ahorita a ver cómo funciona este proceso. Les platico rápido. Primeramente, incorporamos a las personas hace algunos meses. Ya una vez que su trámite, más o menos dura cuatro meses el proceso, una vez que concluye el proceso que recibimos en la delegación las tarjetas, hacemos la convocatoria con un calendario que previamente trabajamos. Y es aquí, en las mesas de atención, donde se les entrega la tarjeta a cada uno de los beneficiarios. Vamos a ver cómo nuestra compañera Berenice le hace entrega, cuál es el proceso para la entrega a la señora Carmen, ¿verdad? Ana María. Ana María. A la señora Ana María le vamos a entregar la tarjeta. Ella, como ven, tiene este cintillo, que es la evidencia de que hizo el trámite, más o menos en el mes de noviembre, no, perdón, en el mes de octubre del 2021. Ahora sí, Berenice. Muy bien, miren, este es el acuse, este es el que se le queda al derechohabiente, a la secretaria de Bienestar y al doctor de Bienestar. Procedemos a que el beneficiario nos regale tres firmitas, aquí, aquí y aquí, de favor. Y ahorita se procede, pues, a explicarle cómo es el procedimiento para que la beneficiaria reciba este su apoyo. ¿Cómo se hace? Se ubica en la colonia Burócratas, en la parte, a un costado de la tienda del Issste, aquí en Chilpancingo. Ahí está la dirección regional, muy cerca del estacionamiento de esta tienda del Issste, es donde se ubica la dirección regional. Si hay alguien que nos está viendo y se pregunta a dónde puedo acudir, es en ese punto. Muy bien, le explico de esta manera, para que usted vaya por el monto, es una pensión que se deposita bimestralmente. La cantidad que se le deposita a ustedes es de 3,850 y la tarjeta es del Banco de Bienestar. Actualmente hay dos sucursales, uno queda en el mercado, frente a las parotas, antes de llegar a la veterinaria de La Constanza, y hay otra sobre la avenida Álvarez, antes de llegar al Jutazo Hispano. Le recuerdo, la cantidad es de 3,850. Ahorita, pues, vamos a proceder a tomarle una foto como evidencia de que se le entregó la tarjeta a la señora Ana María, lo cual le pido que se quita el cubrebocas y los lentes de él. Gracias. Se quita el cubrebocas, pero mantenemos la sana distancia y se hace la evidencia. Doctor Calixto, un personaje en Chilpancingo que es muy querido. Buen gusto, doctor. Qué bueno que ya está en el programa. Y así de rápido y de sencillo se entrega la tarjeta al beneficiario. Bien. Bueno, decirles, se encuentra aquí, revisando los trabajos, la directora regional, la maestra Guadalupe de Loya Bello, y un número importante de compañeras que laboran en la Secretaría de Bienestar, como servidoras de la Nación o como unidades básicas de atención del mismo programa de pensión para el bienestar de los adultos mayores. Bueno, pues, vamos a continuar en este operativo de entrega de tarjetas. Esperamos que si tienen algún familiar, le orienten. Si se incorporó a finales de año, estamos próximos a contactarlos. Si desea incorporarse, los esperamos en la dirección regional de bienestar aquí en Chilpancingo. La ubicación de la dirección. Un gusto saludarlos. Miren, estamos ubicados frente a la entrada del DIFA estatal. Ya el delegado les dio una referencia también. Está la tienda del Issste, como otra referencia, bueno, en la horbera que está en la ruta sur. Ahí estamos para servirles con muchísima gusto. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. Buena tarde.